¿Por qué Adrien y Marinette van a intercambiar sus Miraculous otra vez en la quinta temporada? Aquí está la respuesta. Probablemente esto sucederá en el episodio en donde Nathalie se ha akumatizada nuevamente y lo digo particularmente porque si nosotros nos fijamos en un detalle del avance podemos ver que el arma tiene una especie de localizador para con los portadores de Miraculous como podemos ver aquí con Cat Noir, así que muy probablemente el arma va a disparar rayos que van a ir directamente hacia el portador del Miraculous al cual está apuntando. Dicho entonces esto, muy probablemente en esta escena Adrien y Marinette están escapando de estos poderes y particularmente aquí Adrien se va a destransformar y se le va a ocurrir la brillante idea de intercambiar Miraculous para que así de esa manera lo que sea que use Nathalie se confunda y no pueda identificarlos y probablemente es por eso que otra vez en esta temporada se intercambiarán los Miraculous. ¿Te hace sentido o no te hace sentido? No olvides seguirme para más contenido.